¿Qué onda raza cómo anda hacer su compu Gozarco haciendo la sarcocumbia con la familia? Aquí estamos en el Dance Sound en este momento y listos para grabar. ¡Que se diviertan! ¿Cuánto año fue? 96 96 Así es que aquí está mal bien ¿Y cómo alcanzaron a ver que tiene... Yo lo vi Solo vi el... Yo no alcanzo a ver nada Teresa Pérez, entonces ahí no sé qué decía ¿Me has puesto el video? ¿Viveo? ¡Ah! ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Alguien más! ¡Alguien más! ¿Dónde comenzamos? ¿Abajo o arriba? Y ya está arriba. Con el sol. Que viví en mi memoria. El infierno. Que me hiciste pasar. Yo ahí salgo. ¿Será alguien más? ¿Puedes estar aquí? Yo sé que voy a venir a downtown. Mira. Ok. Porque tienes que ponerle un poco de touch. Vamos a ver. A mi no sabe. A la camela. Que de mi no sabrás. De mi nunca verás. Siguientes adelante pues ustedes. Acá me hacemos bola con güero. Yo yo si eh. Oye, con cuidado. Con cuidado. Es la puerta. ¿Puedes cerrar las puertas? Es la puerta güey. Puedes cerrar las puertas. y 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 las partes los que van saliendo del lugar se van quitando hacia este lado para que todos vayan rondando oye de un solo lugar lo cambiamos otro mira yo digo que cuando vamos empezando vayamos entrando para que se vaya grabando cada quien bailando y luego las partes salimos para no golpearnos todos los que vamos cantando salimos hacia este lado y los que vayan a cantar se meten aquí o sea me refiero para que no choquemos al regresarnos sino que salgamos para acá y 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 ¿Quién se? ¿Quién se? ¿Quién? ¿Acá? El bar la reacción Pero juro desde ahora Que tu idiota se nueve y se acabó No mola y quien sale cantando sale a la luz Lo que digan Pues todos, todos, pues No sé, no sé, no sé Mientras va la música ¿Cuántos vas a ir caminando y las bocinas? ¿Se quedan ahí? Bueno, me voy a poner para acá Porque van a cantar acá A ver que vamos a ver Van a caminando y nada Ok ¿Dónde vas a ir? En mi memoria al infierno ¿Qué te hiciste pasar? Hoy salgo A buscar alegras Jamal Como diablo va a ser El barrio de mi vida 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 Aquí andamos Acá en Houston Yo vivo por allá arriba Si ven También tengo uno allá ¿Sabes? A ver que está allá arriba ¿La ves? ¿La ves? Esa que está hasta allá Yo vivo ahí La semana No 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 Y a tu orgullo y la pendeja fue tu y yo Relación, pero juro desde ahora que tu idiota simplemente se acabó Pero juro desde ahora que tu idiota simplemente se acabó Es mi hija y el sol de mi todo De mi vida y a mi modo Así como se siente yo es como cuando me levanté Sí, sí, sí Vamos, chete, fue rápido que llegamos Vamos, fue rápido Más, 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 más Más, más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Y ahora vamos a ir a ver este video. ¿Ya me mandas la canción? Sí. Ah, pues, está carita el pavo, pero lo pago. ¿Lo rentas o lo estás comprando? No, lo estoy comprando. Oh. Yo me paro allá y pues hago cosas de que no voy a hablar. Ok. 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 Y además, sombrancita. No hagas videos en el verano a las 11.51 porque está como a 102 grados. Y menos crudos. Eso, dato importante. Lo bueno es que yo no tomé. No tome la noche antes. No, lo bueno es que aquí no se toma. No tomó como la gente normal. Bueno, aquí en el parquedero porque en casa sí. Pedísimos topos, topos. Yo no tomé. Yo no tomé. ¡Ah! ¡Jajaja! ¿De la derecha? ¡Hay pruebas! ¡Hay pruebas! La prensa solamente quiere llevarse su exclusiva. ¡Ay sí! La fiera borracha. La mentira. Yo no tomé. De lo de ella. Me encanta. La parte donde está muy chivicido. ¡Ey! ¡Den los chances! ¡Ey! 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 Echí! La segunda parte donde realmente sepa la chividad cómo se le va a hacer. ¡Garrá un cuarto ahí! ¡Quién te amo lo paso! ¡Al fin don de algo tuyo! ¡En la celda el capo el tuyo! ¡Ya! ¡Hay aire a la piscina! Es mi verde. ¿Qué se siente grabar con ellos? Chido. Si, el terciago está chido convivir con la familia. Está... está súper nice. Muy inspirador. Aparte los vi para la canción. Se la aprendieron que grabar en una hora. creo que fue súper rápido en el estudio, una hora cada quien pero yo un poquito más a la buena aprendí el niño de champú ¿cuál día es champú? el dedo de ese que le dije ¿qué dice ahí? ese, ah, sí pero ¿qué dice? champú espero que se acabe esto para poderme cuidar la cruda porque la neta ayer me mame y ahorita el sudor es de veras de dolor por eso lo que ven aquí es de dolor es de crudo voy la pierna, la pierna decir que te amo no bastó maldito sea tu orgullo y el pendejo pues piñón che, por salvar la relación ¿qué? no, porque casi lo tomó loco es pues ya estoy acostumbrado no es la primer vez no es la primer vez que grabamos aquí no, no, no es la primer vez que grabo con como dijiste con esta bola de loco ok, igual, la misma los acomodamos a mitad estamos aquí en lo que es ¿estás aquí en bailar? no, estoy bailando no, no, yo traigo el pasito de Enrique ok, 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 gracias what the fuck man dijo una no necesitas condicion oh my snipers es que tiene mucha dinámica lo de la cantada al final lo único no sabemos quién va a dónde deja de eso que fuese como que la acabamos de grabar pero literalmente la canción tiene dos mil meses y luego lo malo es que tiene la voz igual y aparte es que ella va y volará por encima de nosotros y luego volará por la parte de afuera del building pero es que te pones en planes no quiero ser esa persona cuando de repente hay una persona y yo dice wey no sabes lo que uno traía en la mente si, 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 si solamente el que está grabado sabe lo que quiere que vea por eso es que si, si, si te vi que you were like oh, ok mamá y que no entienden se pica ahora si hay una parte donde me encanta eres tú y mamá se pida si no chivis y mamá usted tiene la voz igual no chivis no chivis yo los juro que de mí no se habrá sin caer si que yo me voy a dar yo lo mismo me voy a dar ¿Te animas de hacer bien la vitamina D? ¿La vitamina D? ¿Si? Que sordes tienen los hombres de bota de que cargar tajones Uy, le pedo de su... 1, 2, 3, 4 No, no, yo ya fui a sordar Además es que primero lo huele abajo lo tiene No, yo ya fui a colgar el tamarindo, yo no fui Oh si es un caimán Es un caimán te digo ¿Cuál? El rojo Jamelia La Tejana Mi doble la Tiffany Mi doble la Tiffany Seca el furor Seca el furor Está muy caliente Me levantamos ahorita Le levantamos ahorita Le levantamos ahorita Ya le pones porque... No voy a entrar después Johnny, yo creo que va de este lado Glamour Ay, a la madre Espérate, no me te avisamos como estamos listos Si no fuera por ustedes los paparazzis Y cuando Camelia La Tejana no se pone calcetines negros A jesca theeye Negros la 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 No me voy a comprar una así Pero mi papá no me dejó No me dejó Disculpa Unas van a pagar Si te roban las 5 más chicas Y otras Perdió todo el Glamour Ya se puso zapatos Pero ya se encuero Si no me iba famosa por otra cosa Deja pasar bien culada Yo digo que te pones Que está más fresco Es el sol Que bonito Yo le dije a la cuera Por buena condición Voy Mira 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 ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? Ah, miren, póngase este. Es un pájaro, un pajarito ese, ¿verdad? Dijo Jimmy, ¿qué? Lo quitamos de su miseria. Le dije, no, güey, lo grabamos, vamos a hacer un simpicto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me tocó quitarme. ¿Te imaginas? ¿Cómo te bajaría el azúcar? ¿Salíndote? Subí, eso me también, nada más que me aguante. Eso me ya sabía. Yo, por eso de dirigirme, de aquí para adelante, me porto bien, no aguanto pichicar los dos meses del infierno. Es más, cuando pensé que a mí me quedé en pleno. Mi más grande vergüenza, ahora sí voy a hacer el favor. Gracias, señorita. ¡Ah, jajaja! ¡Ven, güey! No me gusta. A ver. El infierno está más caliente, no lo vas a aguantar. No, no. ¿Para allá vas, derecho? Un lindo aquí. ¿Para allá vas, derecho? No, yo les digo, invítame a la pieza y dame el pastel. ¿Ya? ¿Ya subió el pajarito? ¿Qué se está saliendo una? ¿Qué se quiere ir a pasear? Mucha aventurera. ¿Qué se para elchanging? ¡Suscríbete! 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 Y bueno me despido del vlog, no pudimos hacer lo que seguí ese día porque literalmente el calor era tremendo así que salimos corriendo del downtown mi mamá se puso un poquito mala yo sentía que iba a dar un maldito infarto dije hasta aquí llegué pero para esta fecha el video ya tiene que haber salido cuando miren el vlog espero que hayan disfrutado de las imágenes no hay mucho que mostrar simplemente parte de las canciones y pues nada agradecerles se les quiere muchísimo un abrazo estamos en contacto su compa Hugo Zarco